Estimados estudiantes del curso Fundamentos de la Psicología Educativa, este servidor, el Dr. Santiago Méndez, ha decidido prepararles este repaso para que les vaya bien en el examen final. Ha sido una verdadera experiencia gratificante para este servidor haber contado con todos ustedes en este fascinante curso de Fundamentos de la Psicología Educativa. Veamos los temas esenciales que vamos a abordar en el examen final, pero recordándoles que a pesar de que va a haber algunas preguntas que son de corte memorístico, la gran mayoría de las preguntas serán de aplicación. Veamos. Primero, debemos conocer que la Psicología Educativa es la rama de la psicología que se especializa en estudiar la enseñanza y el aprendizaje en ambientes educativos. Uno de los exponentes que mencionamos en el curso fue a William James, que fue un filósofo y psicólogo estadounidense considerado uno de los padres fundadores de la psicología moderna y conocido por su teoría del funcionalismo. En el campo de la educación, James es reconocido porque fue pionero en fomentar el observar y la enseñanza y el aprendizaje en la sala de clases con el propósito de mejorar la misma, el propósito de mejorar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. En la Psicología Educativa trabajamos con investigación. Por ejemplo, los estudios cualitativos etnográficos son observaciones longitudinales que realizan los psicólogos en la sala de clases que los datos que trae esa investigación van a convertir en información para justificar o para fundamentar investigaciones posteriores. También la investigación en acción se da en la sala de clases cuando el maestro indaga referente a problemas de aprendizaje que tienen sus estudiantes e implementa estrategias para determinar si esas estrategias son o no son efectivas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Aprendizaje, entonces, es aquello que el estudiante adquiere cuando adquiere nuevas habilidades, mejora su técnica o se vuelve más competente. A eso se refiere aprendizaje. Hay aprendizaje formal y aprendizaje informal. El informal es el que ocurre cuando todo individuo con o sin educación formal está aprendiendo en todos los niveles, intensidades, velocidades, con el fin de enfrentar con éxito las complejidades de la vida contemporánea. Como les mencioné, hay aprendizaje formal e informal. El formal es el que ocurre entonces específicamente en un lugar, en un horario, guiado por un currículo, nuevamente, particular, específico. Existen distintos tipos de aprendizaje, como vimos en el curso. Uno de ellos es el aprendizaje participativo, que es el que tratamos más de fomentar. El aprendizaje activo, participativo y no el pasivo. El participativo consiste en la adquisición de las habilidades para enfrentar situaciones nuevas en el mundo, prever la ocurrencia de determinados acontecimientos y crear nuevas alternativas de resolución de problemas. El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia de investigación que el educador utiliza en conjunto con los estudiantes para establecer el problema que se va a investigar, una pregunta guía, la actividad de entrada, el diseño de la investigación, y la manera en que se va a exponer los resultados a la escuela y a la comunidad escolar. A este aprendizaje le dimos mucha importancia durante este curso. Es el aprendizaje significativo, que se refiere al proceso en el cual un nuevo conocimiento se integra de manera relevante con el conocimiento previo y a la experiencia previa del individuo. En esta línea está la enseñanza positiva o significativa de David Ausbell. De acuerdo a esta enseñanza, es necesario considerar en el proceso de enseñanza la estructura cognitiva del estudiante, de manera que sirva de anclaje para el aprendizaje o que pueda llegar a desarrollar un cambio conceptual. También tenemos el aprendizaje vital. Según Carl Rogers, maduramos cuando no intentamos poner condiciones a la vida, cuando no pretendemos que las personas actúen o las cosas sean como nosotros queremos que sean, sino cuando nos percatamos que la vida es un proceso creador constante y en cada momento hemos de tratar de ver, sentir, descubrir, crear, actuar del modo más adecuado a cada situación. Eso es aprendizaje vital. También en el curso tuvimos una etapa importante donde abordamos el asunto del neuroaprendizaje, que es el estudio de cómo el cerebro procesa, almacena y recupera la información para el aprendizaje. Esta disciplina investiga la relación entre la estructura y el funcionamiento del cerebro y el proceso de aprendizaje. Es importante destacar que tanto el sueño como el agua son factores cruciales para el aprendizaje. Durante el sueño se consolida la memoria y se fortalecen las conexiones neuronales, mientras que la hidratación adecuada mejora la capacidad cognitiva y el rendimiento mental. Recuerden el sueño y el agua. Es importante recordar que los lóbulos temporales, por ejemplo, están situados lateralmente dentro de las orejas y su función es la de interpretar y recordar información auditiva compleja como el habla o la música. Estos son igualmente responsables de la memoria a largo plazo en lo que se refiere al significado y al conocimiento general de las palabras. Estuvimos hablando aquí de los lóbulos temporales, pero en el curso estudiamos otras partes y funciones del cerebro. Ahora nos movemos a algunos teorizantes y exponentes que vimos. Es importante, como esto es un curso de psicología educativa, que no olviden, a Benjamin Bloom, quien en los años 1950 desarrolló la tipología de las habilidades cognitivas. Cuando usted, como maestro, esté desarrollando objetivos hacia dónde quiere llegar en esa clase, estos objetivos deben ser operacionales para permitir que los estudiantes practiquen el contenido que se enseña cada día y que demuestren su aprendizaje. Vimos distintas perspectivas en el curso. Vimos el conductismo, el conductivismo, y en el caso del conductismo, pues ustedes saben que es el que observa, que va a mirar la conducta explicada por medio de experiencias observables. En el conductismo hablamos del condicionamiento, y el condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje que se produce cuando un estímulo neutral se asocia repetidamente con un estímulo que desencadena una respuesta naturalmente. Un estímulo incondicionado va a provocar una respuesta incondicionada. Y este tema fue mucho más abercador en el curso. También se habló del condicionamiento operante de Skinner, ¿verdad?, de refuerzos y castigos. Deben también repasarlo. Pero temas importantes en el área, por ejemplo, estamos en la ley del efecto de Thorndike, que la respuesta a una situación que está enseguida de una satisfacción, se van a fortalecer. Y las respuestas que están seguidas por algo desagradable se van a debilitar. Esta es la ley del efecto de Thorndike. Bien, nos vemos a Jean Piaget. Vamos a hablar un poco más extenso de Piaget, porque en el curso le dimos mucha importancia a él. Según Piaget, los procesos de aprendizaje son los siguientes. La asimilación, la acomodación, la equilibración, la adaptación, la organización y el ejercicio. Les sugiero que vayan a cada una de esas definiciones y las estudien bien, porque van a venir varias preguntas de aplicación de esta área. Jean Piaget, quien fue un psicólogo suizo, propuso una teoría de desarrollo cognitivo que establece que los niños pasan por cuatro etapas distintas de pensamiento. Y estas son la etapa sensoriomotora, que es desde el nacimiento hasta los dos años. Durante esta etapa, los bebés experimentan el mundo a través de los sentidos y las acciones. Aprenden a través de la exploración, el movimiento y el contacto físico con su entorno. Luego viene la etapa preoperacional, desde los dos años hasta los siete años. Durante esta etapa, los niños desarrollan habilidades de pensamiento simbólico, como la capacidad de usar palabras y símbolos para representar objetos y eventos. También comienzan a pensar de manera egocéntrica y tienen dificultades para entender el punto de vista de los demás. La tercera etapa es la etapa de operaciones concretas, desde los siete hasta los doce años. Durante esta etapa, los niños comienzan a comprender conceptos más complejos, como la conservación y la reversibilidad. También aprenden a pensar de manera lógica y a entender el punto de vista de los demás. La cuarta etapa es la etapa de operaciones formales, a partir de los doce años. Durante esta etapa, los adolescentes comienzan a pensar de manera abstracta e hipotética. Pueden razonar lógicamente acerca de los problemas abstractos y comprender conceptos complejos. Esas son las etapas de Piaget. Estudieron bien el asunto de Piaget. Albert Bandura es uno de mis favoritos. En su teoría de aprendizaje social u observacional, indica que aprendemos de los que representan modelos para nosotros. Y en el curso estudiamos acerca del aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario positivo es cuando emulamos una conducta que hemos visto que ha sido premiada en otros. Mientras que el aprendizaje vicario negativo es no seguir una conducta, no imitar esa conducta que ha sido castigada en otras personas. Lepi Goski, en su teoría sociocultural, indicó que el niño aprende y se desarrolla a través de la interacción social y su capacidad para comunicarse y comprender el lenguaje. Esta se ve influenciada o influida, debiera haber escrito ahí, por su entorno cultural y social. Otro de los exponentes que estudiamos en el curso fue a Carl Jung. Es conocido por haber desarrollado la teoría de los tipos psicológicos, que sugiere que existen distintos tipos de personalidad que en función de la forma en que las personas perciben el mundo y toman decisiones. Y ahí están los tipos de personalidad de acuerdo a Carl Jung. Por ejemplo, está el enjuiciador, el perceptivo, el pensador y el sentimental. Les exhorto a estudiar en profundidad estas definiciones de los tipos de personalidad de acuerdo a Carl Jung. Estos son los cuatro principales. Jeroen Brunner, el aprendizaje por descubrimiento. Es de este autor y es muy, muy importante que se trabaje en el curso. Por eso lo hicimos. En este caso, el estudiante participa activamente en su aprendizaje cuando se le presenta una situación que desafía su inteligencia, haciendo que este, que el estudiante, busque información, resuelva problemas y logre transferir lo aprendido. También estudiamos a David Kohl, ¿verdad? Los estilos de aprendizaje. De acuerdo a Kohl, tenemos una manera de recibir la información y otra de procesarla. Eso crea la diferencia en los cuatro estilos de aprendizaje, que son el acomodador, prefieren aprender haciendo y experimentando. Tienen una actitud práctica y prefieren la acción a la reflexión. El divergente, prefieren aprender a través de la observación y la reflexión. Tienen una actitud imaginativa y prefieren la exploración a la toma de decisiones. El destilo de aprendizaje asimilador, prefieren aprender a través de la reflexión y la conceptualización. Y tienen una actitud analítica y prefieren la organización y la síntesis de la información. Y el convergente, que prefieren aprender a través de la aplicación práctica de los conceptos y la resolución de problemas. Tienen una actitud práctica y prefieren la precisión y la solución de problemas prácticos. Ese es el convergente. Bien, ahora vamos a mirar, a grosso modo, factores importantes para el aprendizaje. Es importante que el maestro sea un facilitador y transformador del aprendizaje. Adoptando un enfoque pedagógico centrado en el estudiante y su aprendizaje. En lugar de ser el portador exclusivo del conocimiento, el maestro facilitador actúa como guía y apoyo para los estudiantes. Los ayuda a aprender a través de la exploración y el descubrimiento. En sus clases, el maestro como facilitador incorpora tanto el contenido intelectual como las actitudes emocionales de sus estudiantes. La retroalimentación fue un tema de énfasis en este curso. Es uno de los medios más poderosos para mejorar el aprendizaje y los logros. Por eso se debe dar lo más inmediato posible, permitiendo que el estudiante tenga la oportunidad de enmendar sus errores antes de proseguir con nuevos aprendizajes. Otro de los temas que se le dio mucho énfasis en este curso fue la motivación, que es el estado interno que nos impulsa a realizar una acción con propósitos específicos y que nos mantiene enfocados y perseverantes hasta lograr esa meta. También hablamos de la autoestima, que es la actitud hacia sí mismo. La forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. Es la descripción permanente según la cual nos enfrentamos con nosotros mismos. Estamos hablando de autoestima. Hasta aquí este repaso rápido para el curso de Fundamentos de la Psicología Educativa. Les deseo mucho éxito en ese examen final y en el resto de su carrera académica, profesional y en su vida personal.